Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este vídeo es un vídeo sobre el Festival de Cine de Málaga que quien me siga por mis redes sociales sabrá que yo lo vivo con mucha intensidad. Para mí es como si fuera mi Semana Santa y quería compartir con vosotras ya que muchas me lo dijisteis. He grabado cositas y ahora lo quiero compartir. Os voy a contar un poquito qué es lo que he grabado para que os estéis enterando. En el Festival de Cine de Málaga es una semana en la que se estrenan muchísimas películas y muchísimos cortometrajes y a los estrenos de estas películas van los actores, los directores y el equipo de cada película correspondiente. Entonces yo las películas que he entrado para verlas pues he tenido la oportunidad de ver a estos actores de esa película. Entonces voy a ver muchos cachitos a lo mejor de actores así hablando. Esas son las presentaciones a los estrenos de las películas. Y también he grabado pues en la inauguración del festival, en la clausura del festival. Y en la clausura Pablo López, el cantante malagueño, cantó una canción y detrás suya pusieron un recorrido de todo el festival. Como me pareció muy bonito pues lo grabé y lo dejé. Entonces al final de todo el vídeo hay un montaje hecho por el propio festival de todo el recorrido y es muy bonito. Y al final del todo del todo hay algunas fotos de otros años, de otros festivales. Pues ya está, espero que disfruten muchísimo el vídeo. Gracias. Gracias. Ahora estoy en el coche que voy a ir a ver el pase de prensa de la película Carmina y amén que sale Paco León y María León. Muchas gracias a todos por venir, gracias al festival de Málaga por volver a invitarnos. Yo sabía que iba a ser un recibimiento cálido pero no me esperaba eso y estoy un poquito emocionado, ¿sabes? ¡Guapo! Es súper tarde y yo lo que quiero es que veáis la película ya. Así que no digo nada, que apaguéis los móviles, que no me grabéis, ¿eh? Que tenemos ahí chivatos preparados y que nada, relajaros y disfrutad de esta historia. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Bienvenidos al 17º Festival de Málaga Cine Español con todos ustedes. ¿De acuerdo? ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya dejan... Si no encuentra sitio, no hay problema. ¿Está lo sabes tú? ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 A la declaración del mejor guionista novel es para Carlos Marqués Marcet y Clara Valdez. ¿Has habido de lista? ¡Gracias! 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 Bueno, buenas noches, Madagascar. Me he colado en esta fiesta y voy a dejar un poquito de mí, de hacer respeto a esta ciudad, a este teatro maravilloso. Y a esta profesión tan mágica y complicada. Esta ha sido la mejor noche de mi vida y espero que alguno por aquí la viva esta noche. Gracias. 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 Gracias.